Hola, les voy a enseñar a lavarse las manos. Primero mojarse y enjabonarse bien las manos. Luego frota las manos por 20 segundos. Si no tienes un reloj, en 20 segundos puedes cantar la canción de feliz cumpleaños de principio a fin. Frota las manos bien. No olvides de lavar bien debajo de las uñas, entre los dedos y ambos lados. Después enjuaga bien las manos y secarlas con una toalla limpia o desechable.